Fingiendo llanto del cielo, su lago azul, el balsar recorre el suelo, entre montañas del sur, sus lágrimas de lucero, su linfazón, en las noches de guerrero que empeina el corazón. Líquido y lento viajero, tu cruzar suena canción. Hermoso río de las balsas, tienes caimanes y garzas y paisajes sin igual, y parece que es tu casa coyuca de catalán. Sobre tus bolas de plata la espuma va, casi con una esperanza que ya nunca volverás. Cruza la tierra caliente entre el maizal, y tus urianas corrientes no podré olvidar jamás. Y tus urianas corrientes no podré olvidar jamás. Hermoso río de las balsas, tienes caimanes y garzas y paisajes sin igual, y parece que es tu casa coyuca de catalán. Huenas bicicletas, estás loca la información representa otra historia, ambition con Writtenżeo y tu descargares y teu casa. ¡Muy bien! ¡Vo tiempo a siempre! ¡Pero ya empezaste a tocar violín! Yo empecé de seis años, empecé de seis años yo a tocar el violín, Chamaquito, el violín era juguetito, no sé para Dios que le pasó, tocaba yo la paloma blanca, la cucaracha, la delita, ese tocaba yo Chamaquito. Me escondía yo por allá en un rinconcito que no me miran, cucaracha, la cucaracha, pero yo sin duda sí me entendía bien, ya no puede caminar porque le falta, porque le falta marihuana para fumar, y ven Felipe, Felipe se llamaba mi papá, ven Felipe, ven, o tú Luisa, Luisa, se llamaba mi madre, ven, allá está el chamaco, ustedes, bueno, está tocando, ven, o se le entiende bien, y yo escondido que no me oyeran, ninguno ni me vieran, para entrar en un rinconadito, cómprale un violín a ese guachi, se va a enseñar a ese guachi, le decían a uno, hasta a la vez dicen guachos a los niños, cómprale un violín al guachi, cómprale un violincito, ese guachi se va a enseñar, no me va a tocar, y sí, este, pues, pues, sin duda me compraron, me compraron pues un violincito, pues ya le llamaba, un mejorcito por ahí, ese le empecé a hacer, y ya, 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 grande, sí, ya como de 12 años, de 13 años, ya, ya, ya tocaba yo, hasta me pagaban a mí primero, porque los viejos que estaban, viejos como yo estoy ahorita, no dejan que toque al guachi, yo le voy a pagar al guachi porque toque él. Pero lo que más me gusta de mi papá, pues, más que nada son las variaciones que él mete, no, las, entre, entre verso y verso, a veces le ocurre meter unas variaciones bien bonitas, depende de cómo él esté, en el estado de ánimo que él se encuentre.